Música Bienvenidos a la primera feria del conocimiento de la Agencia Nacional de Infraestructura, una feria donde los funcionarios ponen en práctica los conocimientos que han adquirido durante su paso por esta entidad. La feria del conocimiento es un evento muy importante para la entidad. A través de ella le estamos comunicando a todos nuestros colegas las cosas que hacemos, pero también nos hace reflexionar sobre cómo podemos mejorar nuestra gestión y cómo podemos gestionar el conocimiento, cómo podemos aprender de lo que nos ocurre en el día a día para hacer un mejor trabajo en el mañana. La feria del conocimiento hace parte de la estrategia de gestión del conocimiento, la cual tiene como objetivo recopilar, documentar y difundir el conocimiento generado en la entidad y transferirlo a todos sus colaboradores y ciudadanía en general. Esta feria del conocimiento nace de la intención de querer integrar, uno, a los colaboradores de la entidad, dos, transmitir el conocimiento. En la entidad hay mucho conocimiento y la idea es que con el recorrido que cada uno de los funcionarios hace, conozca, valore y entienda lo que hacen sus compañeros para generar valor agregado a la cadena de la ANI. Para dar a conocer de forma integral los diferentes procesos y áreas, cada grupo debe transmitir de forma clara y concreta los principales objetivos, metas, actividades y logros, así como las oportunidades de mejora de sus procesos por medio de ayudas didácticas que faciliten la transferencia del conocimiento. Básicamente la vicepresidencia de gestión contractual se vinculó en el evento de la feria del conocimiento, inicialmente montando unos puntos para cada uno de nuestros modos, férreo, carretero, portuario y aeroportuario, en el cual los diferentes asistentes a la feria pueden evidenciar qué hace cada uno de los proyectos que tenemos a nuestro cargo, cuál es el estado actual y cuál es la proyección que tiene en sus diferentes alcances cada uno de los contratos de concesión. ¡Aní, anímate! ¡Súbete al progreso del Atlántico al Pacífico en una sola vía! Los felicito a todos por esa gran creatividad y ese gran entusiasmo. Yo sabía que nuestros ingenieros y nuestros abogados tenían mucha inteligencia y mucho entusiasmo, pero no sabía la creatividad que tenían, no sabía los buenos actores que eran, los buenos pintores, los buenos locutores. Los felicito de verdad. ¡Carretero presente en la Feria del Conocimiento! Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.